Y desde Pobre System, estudio de graduación, en nuestro primer volumen, Nancy, y su elegancia musical, con mucho amor. Mirando a los jardines, llovió una flor, y le entregué mi cariño y todo mi amor. Mirando a los jardines, llovió una flor, y le entregué mi cariño y todo mi amor. En el huerto que he cultivado, hay un jardín, con flores de perfuada, como el jazmín. En el huerto que he cultivado, hay un jardín, con flores de perfuada, como el jazmín. Porque eres muy bonito, como una flor, por eso yo te he entregado todo mi amor. Porque eres muy bonito, como una flor, por eso yo te he entregado todo mi amor. Escuchen esto, Tania, alguien cañal, y para Chinube, sabroso. El día en que tú llegaste a mi corazón, Esas plantas he cultivado con mucho amor. El día en que tú llegaste a mi corazón, Esas plantas he cultivado con mucho amor. Antes que los envidiosos quieran dañar, a la virgen de los colores voy a ofrendar. Antes que los envidiosos quieran dañar, a la virgen de los colores voy a ofrendar. Es porque todas las plantas hay que cultivar, porque yo soy jardinera y se trasplantan. Es porque todas las plantas hay que cultivar, porque yo soy jardinera y se trasplantan. Oiga maestra Nancy, hágale llorar a mis acordeón, para todos los descubridores, para que los sigan bailando, con nuestra linda música nacional. Música Antes que los envidiosos quieran dañar, a la virgen de los colores voy a ofrendar. Antes que los envidiosos quieran dañar, a la virgen de los colores voy a ofrendar. Es porque todas las plantas hay que cultivar, porque yo soy jardinera y se trasplantan. Es porque todas las plantas hay que cultivar, porque yo soy jardinera y se trasplantan. Música